Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy les traigo una propuesta diferente. Quiero que juntos descubramos algunas de las características y puntos interesantes de uno de los ambientes de la casa que resulta ser en el que más tiempo solemos pasar. No solo porque representa un espacio de reunión familiar, sino porque es el lugar de la casa en el que preparamos cada una de nuestras comidas. Hoy los invito a descubrir algunos de los modos en que podemos diseñar cocinas que no solo sean bonitas, sino que también resulten cómodas para su uso diario. Sin más que agregar, acompáñenme en este nuevo vídeo. Bienvenidos. En este caso vemos una cocina perfectamente diseñada, ya que resulta apropiada para ubicar la heladera, luego el fregadero y a continuación la cocina. Puesto que este suele ser el recorrido de los alimentos para ser preparados. Los tomamos en la nevera, por supuesto, los lavamos y luego los cocinamos. Esta es una de las formas en que podemos organizar los diferentes elementos principales de una cocina, aunque no es imprescindible hacerlo. Podemos adecuar esta disposición al espacio y a los gustos que cada uno tiene, es decir, aquellos de cada posible propietario. La amplia ventana sobre la encimera es un clásico y nos proporcionará mucha luz natural, además de una fuente de ventilación muy importante para esa zona. Aquí es recomendable utilizar ventanas corredizas, ya que así no se entorpecerá la utilización de la mesada en ningún momento. Esta ubicación resulta apropiada también, ya que está algo retirada del anafe, permitiéndonos un uso eficiente del área de cocción. Agregar alacenas en la parte superior siempre es aconsejable, ya que ello nos brindará mayor superficie de guardado, algo que siempre se agradece en las cocinas. Estos espacios no solo son necesarios para guardar vajilla, sino también todo tipo de mercadería. Veremos que esto nos ayudará a que las mesadas estén ordenadas y libres de objetos. Resulta también muy importante revestir la zona sobre el fregadero y sobre la zona de cocción de alimentos, con algún material que no sea poroso ni absorbente, ya que estos son lugares que sufren salpicaduras de comida y agua casi a diario. Por ello, un material que sea fácil de limpiar es indispensable. Aquí podemos recurrir, por ejemplo, a azulejos o empleando el mismo material que hemos utilizado en la mesada, ya sea mármol, piedra natural o cualquier otro material. Esta característica dará también una continuidad visual muy bonita en la zona. Quiero añadir además que, para las cocinas más modernas, también se puede emplear acero inoxidable o vidrio. Por otra parte, los azulejos pueden ser un elemento decorativo en sí mismo, dentro de las cocinas. Entonces, es importante elegir un diseño atractivo que pueda sumar mucho a la decoración total de la cocina. Si hablamos de la disposición general de las cocinas, hay muchas diferentes. Las hay en U, en L, lineales, también enfrentadas y muchas más. Escoger una de ellas dependerá del tipo de construcción general de la casa, por sobre todo, pero también, una vez más, de los gustos personales de cada uno. En todos los diseños que les muestro en este video podrán ver islas con banquetas o taburetes. Algo que cada vez se incorpora más en las cocinas, ya que proporciona un lugar cómodo en el cual tomar el desayuno o algunas de las comidas del día, sin necesidad de trasladarnos hasta el comedor. Es posible incorporar en nuestra cocina una isla de apoyo o una isla de trabajo, siendo estas últimas las que tienen fregadero o la zona de cocción incorporadas en ellas. Ahora quiero hablarles un poco de las medidas mínimas de las cocinas, algo que suele dar lugar a muchos interrogantes. Las encimeras o mesadas deberán tener una profundidad mínima de 60 centímetros, ya que así resultarán cómodas a la hora de trabajar en ellas. Esta es la profundidad y el largo será aquel que podamos construir o que deseemos para nuestra cocina. En cuanto a la altura de las mismas, pueden oscilar entre los 90 centímetros y el metro. Por otra parte, tanto para la heladera como para la cocina necesitaremos unos 65 centímetros de ancho como mínimo para cada una de ellas. Claro que esto puede variar dependiendo del tipo de nevera y cocina que escojamos para nuestra vivienda. Estas son las medidas mínimas de una cocina para que resulte cómoda en su utilización. Si contamos con el espacio suficiente, siempre podremos ampliar estas medidas para que sean aún más espaciosas. Luego de haberles mostrado estas tres opciones, me parecería interesante que me cuenten cuál fue la que más le gustó. También me parece que todos podríamos participar contándonos un poco sobre cómo es su cocina habitualmente o cómo sueñan que sería su cocina ideal. En base a esto me gustaría que comenten ¿Qué material les gusta para las encimeras? ¿Prefieren azulejos en las paredes? ¿Consideran que las ventanas son importantes en las cocinas? Aunque me resulta muy complicado contestar a cada uno de los comentarios, quiero decirles que leo cada uno de ellos y me encanta conocer sus opiniones. Por ello, los animo a participar contestando algunas de estas sencillas preguntas. Por mi parte me voy despidiendo de ustedes, los veré en el siguiente proyecto con un vídeo nuevo y les agradezco como siempre ser parte de esta comunidad y estar participando continuamente como lo hacen. Ahora sí, me despido hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.